¿Cuáles son los vidrios laterales que suben y bajan? Vamos a utilizar un rociador con shampoo, esto también vamos a explicar luego y vamos a poner la lámina con el liner o la protección transparente del lado de afuera, esto es así, este sería el lado. Hay varias formas de ver cómo se hace. La manera de ubicación que tiene que tener la lámina apoyada en el vidrio tiene que ser lo menor posible hacia arriba, que sobre de los dos lados laterales y que la parte de abajo, la finalización de la lámina de abajo, coincida en la misma dirección con la de la colisa. La colisa es esta guamita que tenemos nosotros acá abajo, en donde toma toda la tierra y no deja que ingrese la tierra ni el agua, eso se llama colisa, que también en el manual va a estar escrito. Tiene que ir en paralelo, tiene que tener la misma distancia de la finalización de la colisa con la finalización de la lámina. Hecho esto lo vamos a encontrar acá con la lámina que todavía está un poco insegura para cortar, lo cual necesitamos para hacer el corte de precisión que esté un poquito más segura. Por ende, nuestro único objetivo en este caso es pasarle un poquito la goma amarilla, que es una herramienta para escurrir, la goma amarilla es una herramienta para escurrir. Y vamos a comenzar haciendo el corte número uno, corte número dos, corte número tres, corte número cuatro. Vamos a explicar más o menos de qué se trata esto. Casi todos los vidrios tienen cuatro lados. Si bien tiene una forma característica el vidrio, digamos que tiene un lado superior, digamos que si tuviera la misma medida sería un cuadrado. El lado superior, que es el de arriba, le vamos a llamar corte número uno y es el primero que vamos a hacer de un extremo hacia el otro. Yo siempre lo hago de izquierda a derecha ya que soy derecho. Hacemos una incisión y utilizando el borde del vidrio como regla, vamos de un extremo hacia el otro y hacemos el corte. ¿Ok? A lo sobrante lo vamos a cortar así, tirando un poquito. No hay que hacerlo nunca con trincheta porque con trincheta al ser mano alzada tenemos riesgo de raspar algo del vehículo. Una vez que tenemos ya el corte número uno, vamos a necesitar hacer el corte número dos. El corte número dos, voy a explicar esto porque es muy importante. El corte número dos siempre es el que da al centro del auto, digamos al parante. Siempre nosotros tenemos una puerta que da al centro, esta puerta que da al otro centro. Siempre el corte número dos va a ser este, el que da al parante. El corte número dos, a diferencia del corte número uno que utilizamos el borde del vidrio como regla, digamos que nosotros sentimos la presión que ejercía en el borde del vidrio, vamos a utilizar el burlete. Esto se llama colisa, el burletito. Vamos a utilizar el burlete como regla. Vamos a sentir el roce que tenemos en el cúter y de arriba hacia abajo. Vamos a hacer un corte guía. No hace falta que lo finalicemos con que ya tengamos la dirección correcta en la cual después vamos a hacer con regla. Más adelante. Ya lo tenemos. Este es el corte número dos. El corte número tres se hace exactamente igual que el número dos. Se corta utilizando como regla lo que tengamos acá. En este caso tenemos el plástico del espejo. Vamos a cortar. Ya tenemos prácticamente todos los cortes guía. Antes de hacer el corte número cuatro, debemos darle la altura como si estuviese el vidrio totalmente y completamente cerrado. ¿Cómo lo hacemos? Yo generalmente lo pongo de la goma, de la finalización de la goma, del burlete, un dedito gordo hacia arriba. Un dedito hacia arriba. Utilizando la coliza, vamos a hacer el corte número cuatro, la coliza como guía, despacito, sin romper absolutamente nada. Hecho esto, nos encontramos con algo así, que esto es la finalización, digamos, de los cortes previos. Esto lo tenemos que terminar de cortar en el vidrio con una regla. Acá tenemos lo que acabamos de cortar. Necesitamos finalizar los cortes. Esto lo vamos a hacer apoyado en un vidrio. Se puede utilizar agua, en realidad se utiliza agua. Para sostener un poco. Y luego con una reglita. Nosotros usamos estas reglitas de metal que no se pegan mucho con la humedad. Finalizamos los cortes guía. Recuerden que este era el corte número dos. Corte número uno. Este es el corte número dos. Que era el que teníamos del lado del parante. Este vamos a seguir continuando el corte. Acá siempre nos queda un poquito del uno hacia el dos. Del corte uno hacia el dos. Nos queda siempre una pancita ahí. La sacamos. La sacamos. Luego vamos al corte número tres que tenemos acá. Este corte número tres era de guía. Vamos a seguir utilizando la misma dirección en la que iba el corte. Entonces con regla lo finalizamos. Acá nos queda un poco. Esto lo vamos a hacer con regla porque es bastante larguito. Para que nos salga más preciso. Yo siempre redondeo un poquito las puntas. Vamos a finalizar el corte número cuatro. El corte número cuatro tiene estas dos porque el guía fue al medio. Entonces cortamos un poco acá. Siempre redondemos un poquito las puntas. Es menos vulnerable a levantarse que un triangulito ese triangulito. Luego finalizamos el corte número cuatro. Hecho esto, damos por finalizado el corte de vidrio de puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!